Tres, ya. Bueno, buenas noches. Ahí tuvimos ahí un pequeño percance, por lo cual pudimos conectarnos un poquito más tarde, pero como decimos acá en el norte, tarde pero seguro. El día de hoy, bienvenidos todos, está con nosotros una pescadora, le estamos dando mucho énfasis a las mujeres, y no por ser mujeres, pero hay que dar también prioridades, ¿verdad? Y estamos dando la entrada, es mujer, pescadora y médico. Ella es Rocío. Rocío, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola chicos, buenas noches. Ya estoy puesta aquí. Gracias por la oportunidad. No hombre, gracias a ti por estar con nosotros, Rocío. Perfecto. Bueno, es una prueba de la primera vez que vamos a hacer esto, es una dinámica que se llama Cajut, va a ser por medio de un código QR, entonces todas las personas que nos estén viendo y que se estén conectando, si pueden tener otro aparato adicional cerca de ustedes, estaría muchísimo mejor para que puedan conectarse por medio de este código QR, o la mayoría de los celulares hoy en día tienen partida doble de pantalla, entonces eso también les puede ayudar para poderse conectar y participar en este programa. Vamos a estar haciendo algunas preguntas sobre lo que Rocío va a platicar el día de hoy con nosotros, y pues va a haber premio a primer y segundo lugar. Al ratito hablamos de los premios, ahorita vamos a entrar un poquito en materia. Y pues bueno, Rocío, nombre completo, Rocío González Colunga, ¿es correcto? Es correcto. Excelente. Entonces, pues bueno Rocío, la verdad te agradecemos mucho esta oportunidad de platicar contigo, la verdad es que se nos hizo a Oscar y a mí un tema muy interesante. Y para todos los que somos pescadores, pues también es muy bueno saber en caso de una emergencia, en caso de una picadura y muchas cosas que van a ir saliendo conforme vayamos hablando del tema. Queremos entrar con algunas preguntas que te queremos hacer para conocerte un poquito más y ya pues ahora sí entramos de lleno en la materia, ¿verdad? Entonces, pues empezamos con la primera pregunta. Esta abarca dos áreas. ¿Quién es Rocío en la pesca y fuera de la pesca? Platicamos un poquito de ti, Rocío. Rocío en la pesca, no tengo mucho que contarles, todavía estoy en pañales. Sigo muy buenos ejemplos de personas que como ustedes me han brindado su amistad, me han dado una oportunidad de hablar acerca de, pues de mi hobby, de mi pasión que es la pesca. Yo tengo relativamente poco tiempo pescando, pocos años. Siento que siempre soy alumna y muy pocas veces maestra y esa soy yo, ¿no? Aprendiendo todo el tiempo en la pesca. Y como persona, pues, soy Rocío, tengo gustos muy particulares. Las personas por ahí que me suben o que me siguen en Facebook me han visto. Soy una persona divertida, alegre, amistosa, un poco excéntrica. Y pues así, en simples y llanas palabras, esa soy yo. Pues bueno, Rocío, a ver, entonces, platicas un poquito más, soltera, casada, hijos. Soy soltera, soy divorciada, tengo dos niños. Ok. De 13 y 9 años. Y pues la niña pesca mejor que el niño. Ahí los enseño un poco. Así nos ha pasado, este, a muchos, donde mujer pesca más que el hombre. Bueno, para el club de fans, ¿ya oyeron? Están solteras. En busca, ¿no? ¿Verdad? No, no, estamos bien. Tenemos mucho trabajo. Y ahorita tenemos las prioridades muy ordenadas, pues, enfocada con mi familia, con mis hijos. Trabajo, tengo dos trabajos, entonces, me queda poquito tiempo para pescar y mucho menos tiempo para dedicarle otra cosa para los amigos, todo el tiempo en uno. Excelente. Oye, cuéntanos también otro poquito en base a tu historia en la pesca. ¿Cómo entra Rocío en la pesca? ¿De qué manera le llama a Rocío la atención la pesca? ¿Por qué empieza a pescar? ¿Cuándo fue tu primera vez que agarraste una caña? ¿En qué momento te llamó la atención? ¿Cómo descubriste que existe la pesca? Etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, fue un hecho totalmente fortuito. Yo agradezco mucho esa idea que se me vino a la mente, básicamente. Yo vengo de una familia en la que son más de, ¿qué le gusta? 80 años de generaciones de cazadores. Inició con mi abuelo, Pedro González, en Paz Descanse. Continuó con mi papá, 56 años más. También en Paz Descanse. Y ahorita, los que siguen la tradición de la casa en mi casa, que es su casa, son mis hermanos. Por cuestiones quizás culturales, ellos no me acercaron mucho a la casa. Yo era más bien una espectadora. Pero como todas las mujeres en México, decidí dejar de ser espectadora y salir a explorar el mundo por mí misma. Ciertamente, el divorcio fue un detonante. Me sobraba un poco más de tiempo para dedicarle a actividades que me gustaban. Y por eso decidí pescar. A mí me gusta o disfruto mucho de pasar tiempo sola. Y la pesca se prestaba para todo eso. La verdad, al principio fue muy difícil porque no tenía un mentor. En mi casa nadie pescaba. Aprendí, como quien dice, atroche y moche. O sea, iba a una tienda de pesca y compraba curricanes por el color. No tenía idea. No sabía las técnicas. No me sabía los diferentes tipos de líneas. No conocía los riles. No sabía de varas. No sabía nada. O sea, siempre les digo a todos que fui 20 veces al mar sin pescar ni un solo agres siquiera. Y lo seguí intentando. Me salía de mi trabajo a las 7 de la mañana. Yo normalmente hago medicina de urgencias. Salía, como quien dice, de la guardia en la mañana. Y nada más me cambiaba. Me metía el baño y me cambiaba. Agarraba mis cosas y me iba a la playa a pescar. No sacaba más que una soleada y una malpasada porque a veces mi lonche llegaba. Hasta que un día, después de ver muchos videos de YouTube, de recibir algún consejo de alguien, saqué mi primer macabril. No sé cómo le digan en otros lugares. Aquí en Matamoros, que fue donde yo inicié a pescar, fue lo que encontré. Para mi buena o mala suerte, se me había acabado ya la carnada, los plásticos se me habían perdido, las plomadas, todo. Entonces, no me quedó más que echar mano de ese ejemplar que saqué, que era pequeño. Pero dio muy buena pelea. Al primer tiro que hice, saqué una corvina. Y esa es la historia. De ahí ya me emocioné mucho. Poder haber logrado algo por mí misma, solo más que viendo tutoriales y siguiendo consejos. Y de ahí le di. Tengo, les digo, tengo relativamente poco. Estoy en pañales en la pesca. Tengo menos de cuatro años de dedicarme a eso. Y aunque a veces hay periodos de recesión en los que por mi trabajo, condiciones familiares, no puedo salir. Mi idea y mi corazón no se apartan de eso. Luché un poco con mi papá. Porque se enojaba, porque liberaba los ejemplares. Dice, ay, vamos a comer, no los traé, que los, ¿por qué no? ¿Por qué los sueltas? Le digo, no, pa, es que es este... Pesca libera, no me los puedo traer. Y eso fue un poquito difícil. Pero al fin de cuentas terminé haciéndolo entender que, pues, en eso consistía, ¿no? En divertirse un poco y tratar de que sea sustentable la actividad. Oye, Rocío, fíjate, acabas de decir algo que me llamó mucho la atención y te quiero hacer una pregunta en base a esto. Sí. Nos comentas que parte de por qué iniciaste a hacer esto fue por parte de tu divorcio. Entonces, ¿tú me podrías decir que la pesca formó algo en ti que te dio ese valor? Porque, digo, mujeres sabemos lo difícil que es. Yo te entiendo. Yo también soy divorciada y tengo unas gemelas de 12 años. Y sí te entiendo esa parte de decir, oye, tengo que trabajar, tengo que sacar a mis hijos adelante, tengo esto. Pero también a veces mamá necesita algo que mamá tenga que hacer para salir del estrés y despejarte. Y aparte pierdes a la pareja y este tipo de cosas. Para no centrarnos tanto en el área psicológica, ¿tú me puedes decir que formó parte importante en ti la pesca para agarrar ese coraje y ese valor como mujer? Sí, definitivamente. Es un punto un poquito difícil de tocar porque normalmente en la sociedad mexicana en la que quizás usted y yo nos criamos, por así decirlo, la mujer estaba confinada al hogar, a realizar actividades del hogar, atender a su familia y trabajar un poco si había oportunidad. Y el tiempo que uno como persona, como ser humano, como mujer se descabra así de chiquito. Entonces, cuando yo dejé de atender al que era mi marido, me sobraba tiempo. Aún atendiendo todo lo que conlleva la casa, como usted dice, me entiende perfecto. Quizás me entiende más de lo que le doy a explicar. Porque usted tenía gemelas, los míos tienen una diferencia de edad. Entonces, pues el trabajo titánico de trabajar, mantener la casa, atender a los niños como estaban acostumbrados, realmente me di cuenta que me sobraba tiempo. Entonces, yo creo firmemente que para que yo pueda ser felices a mis hijos, tengo que ser feliz yo primero. Sin dejar de un lado las prioridades sobre su atención. Creo que tengo que ser feliz para poder hacerlos felices. Y como no tenía tiempo para dedicarle a ninguna actividad que me gustara, pues normalmente estaba ensimismada o metida todo el tiempo en atender la casa y en cumplir en mi trabajo. Y no tenía tiempo para dedicármelo a mí. Al ellos ir los fines de semana con su papá, pues me encontraba literalmente con tiempo libre. Me lo empecé a dedicar a mí y realmente fui una persona más feliz. Creo que soy una persona más eficiente. Tengo otra perspectiva de la vida y les estoy enseñando algo diferente a ellos. Entonces, ¿te sirvió como terapia prácticamente? La pesca me salvó la vida. Podemos decir varios que somos así, fíjate. Y háblame de tú, Bea, estamos en confianza. Estoy grande, pero no tanto. No, la verdad es que, fíjate, me impacta lo que comentas porque yo hace poco platicaba con una persona y le comentaba el cómo a mí me ha salvado la pesca con el fallecimiento de mi padre. Yo tengo en la pesca toda mi vida. Mi papá siempre fue pescador, mi abuelo también. A mí desde chiquita me llevaron. Yo sí estoy dentro de la pesca. Pero yo pensé, yo empecé a entender a más gente que utilizaba la pesca como terapia. Y unos decían, ah, es que son ideas que uno se crea. Y cada vez más sabemos personas que sabemos que la pesca nos ha salvado en muchos aspectos. Y que la pesca para nosotros es un cambio de chip. Y como comentas tú, o sea, ¿te sirvió como terapia? ¿Te encontraste un motivo diferente? Porque los hijos son un motivo. Lo sabemos. Es nuestro motivo principal. Ahí yo sí te entiendo. Pero a veces dices, oye, algo para mí, algo que yo disfrute, que me haga sentir a mí mejor, que me haga sentir, que me da fuerza para lograr algo. Y tú lo acabas de comentar, o sea, donde dijiste, no me rendí hasta que logré sacar yo mis pescados y empecé a entenderle y empecé a hacer todo de la pesca, etcétera. Y felicidades, ¿eh? Porque todas las mujeres tenemos el valor de contar tan abiertamente en nuestra vida. Y te agradecemos esa confianza de que tengas con nosotros de platicar de esa manera. ¿Cómo vives la pesca? Porque puedo ver que vives la pesca muy apasionadamente. Y es padrísimo porque ya somos más mujeres que hacemos esto, ¿verdad? Sí, la verdad, este, yo me siento, la pesca me dio un poder que yo desconocía. Digo, a lo mejor me crié sabiendo hacer muchas actividades propias, no exclusivas, pero propias que hacemos las mujeres. Lavar, planchar, sacudir, limpiar aquí, cocinar, hacer la casa, ordenar la casa, tener todas las actividades de los niños en orden. Pero la pesca me hizo sentir poderosa, ¿sabes? Me di cuenta que yo podía traer el alimento a casa por mí misma, cocinarlo, si en caso fuera, ofrecerlo a mis hijos, divertirme al mismo tiempo. O en el caso de que no quisiera traer las presas a casa, mostrarles a ellos una perspectiva diferente de la vida. O sea, aparte que se disfruta el paisaje, yo estoy muy en contra, a pesar de que ahorita les estamos dando un buen uso, de los dispositivos electrónicos para niños. Y la pesca me da un enfoque distinto de tiempo de calidad que puedo pasar con mis hijos. En general, si ellos no quieren ir, yo prefiero ir sola. A mí me gusta mucho ir sola, me da tiempo para hacer introspección, para conocer nuevos lugares y para estar más feliz. No, está excelente. Mira, antes de que estés Juan, espérame, espérame. Vamos a saludar un poquito. Está aquí Mauricio de BQL. Mauricio, saludos desde Querétaro. Un saludo a Querétaro. Bueno, Diana Ibarra, fiel compañera de la pesca y de las mujeres que están así. Si de repente me ven que veo hacia abajo un poquito es porque yo tengo acá en mi computadora, viendo los comentarios de todos para saludar lo más que se puedan. Mi Mari Martínez, mi mojarrita de oro. El domingo vamos a andar allá en Las Blancas. Mi Mari de oro me va a enseñar a pescar la presa de Las Blancas. Entonces vamos a andar allá a Mari y yo también grabando unos videítos con Mari. Ya Mari me dijo que sí, entonces por allá vamos a andar. Ceci Ortiz, saludos desde Durango. Saludos, Ceci. Ay, ya no pude ver los demás. A ver, acá está. Dice Oscar Wong, también saludos. Javier Medellín. Javier, dile a tu papá que nos dé permiso de que estés en un programa con nosotros, Javi. Para el día del niño. Para el día del niño, estaría bien padre, la verdad. Dice Adriana Andrade, Oscar, súper serio. Sonríe, ánimo con la entrevista. Es un buen tip. Primo, eres el más, no puedo decir la palabra. Saludos desde Monterrey. Saludos desde Aguascalientes. Marce, saludos Marce. Patricia Ortega, saludos. Alf Martínez, saludos doctora. Gracias. Saludos, muy buenas noches. Fernando Cotorro Hernández. Anaís de Fisher Woman. Saludos, ahí están allá en Estados Unidos. Y muchas felicidades Rocío, te dice Mari Martínez. Gracias. Saludos paisanita, ánimo y buenas noches. ¿De dónde eres Rocío? Dinos de dónde eres. Sí te escuché un poquito, pero no ahorita dónde me dijiste que eras. Nací en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pero siempre les digo a todos que yo soy del Rancho Santa Rosa, de Güemes. ¿Estás cerca de ahí o dónde menos está? Sí, ahí pasé mi infancia. Mi papá nació cerca de ahí. Y tuve una infancia muy feliz, gracias al tiempo que compartimos en familia en ese lugar. Hombre, excelente. Sí, sí, sí. Sonia Wong dice, a mí me encanta ir a pescar, me relaja mucho, pero sin mi hijo. Yo creo que a algunas también sí nos gusta ir con los hijos, pero a veces también sí los hijos para poder uno estar pescando en lugar de estar ahí amarrándole al hijo el ruedito y demás. Pues bueno, Oscar, tenías algo pendiente que nos ibas a decir, disculpa que te interrumpí. Bueno, le quiero comentar a Rocío que entonces ya, por ejemplo, la pesca, con todo lo que nos has contado, ya lo hiciste parte de tu vida, como ya algo de ley, de que vamos a ir a pescar. Sí, es ciertamente mi válvula de escape, una de ellas. Si yo ya traigo mucho estrés del trabajo, de la vida diaria, de cuestiones sociales, económicas, de muchas cuestiones que todos como ser humano en un momento de nuestra vida llegamos a pasar, hay que irse a pescar. No es de si sacas o no algo, sino la experiencia de solo ir es suficiente para relajarte. Sí, Fede, fíjate que muchos así lo toman, que dicen, no, voy a, este, aunque no saque nada, dicen, me la paso bien a gusto. Sí, sí. Es que acá están iguales, los que dicen que no saque nada, pero qué buena divertida me di, la plática con el partner, te fuiste donde no hay paredes, está todo abierto y te va muchísimo mejor. Exacto, este, ya te sales un rato, yo en general procuro comprar ciertos dispositivos que puedo cargar fácilmente, una bocina pequeña, una mochila para echar las cosas, una silla que se pliegue, una hielera, no sé, hay hieleras que son sillas, etcétera, algo que pueda cargar, porque normalmente siempre asisto sola. O si voy con mis hijos, pues procuro cosas que ellos también me puedan ayudar a cargar, este, y pues le prendo la música, nos echamos un refresquito y le damos. No, excelente. Ok, Rocío, perdón, ¿y vas a decir algo, Oscar? No, que es como también meterlos a que se sientan parte de estar pescando. Sí, así es. Una de las cosas que más he disfrutado es, en alguna ocasión, salir de pesca a la cortina de la presa Vicente Guerrero. Aquí está en Padilla, Tamaulipas, no sé si alguno de ustedes la ha conocido. No, pero no. Es muy buena para la pesca de la ovina. Yo siempre tenía la intención de ir y acampar ahí. Me quedé en la caja de la camioneta con mi perra. Tenía yo en ese momento una pastor belga malinois, Atena. Nada más ella y yo, esa vez mis hijos no me pudieron acompañar. Pesqué durante la tarde, hacé carne. Me levanté temprano a pescar y regresé porque tenía que trabajar por la noche. Pero sin lugar a dudas es uno de los días más felices que he tenido en toda mi vida. Ah, excelente. No sé qué nada porque no soy experta en la ovina, pero lo intenté. No, y te queda la experiencia de que estás tratando de buscar más. Ahora sí que algo más diferente en todo lo que es la pesca. O sea, no nada más irte por el agua salada, sino también irte por agua dulce y ver la diferencia. Yo en lo personal, yo me prefiero agua dulce porque es completamente diferente. Agua salada, sobre todo cuando vas en embarcación en agua salada, pues obviamente la pesca es muchísimo más larga, la tensión es mayor, etc. Los peces pelean muchísimo más. Acá pues peleas una lovinita tres, cuatro minutos y te sientes exitoso, ¿verdad? Esa es la parte padre que yo, yo en lo personal. Ya habrá quienes dijeran alguna otra experiencia que tengan en diferencia con la lovina, o sea, con agua dulce y agua salada, ¿no? Yo, sí, yo disfruto todas las modalidades, pero me gusta mucho el surfishing o el surfcasting en agua salada. También he hecho kayak, me gusta mucho el kayak. Eso se lo tengo que agradecer a Antonio y a Guillermo, unos amigos de Reynosa que fueron los que me enseñaron, yo no tenía idea. Sin conocerlos, me hablaron por el Facebook, me dijeron, doctora, si se quiere venir aquí a Reynosa, aquí le enseñamos, pues me lancé, salí de la guardia a las 7 de la mañana, me fui. Uno también es uno de los días más felices que he tenido en toda mi vida. En un día más o menos dominé el kayak y ha sido muy bueno. El kayak también es una de las modalidades que me gusta mucho. Lo único que no he intentado es el kayak en agua salada, pero si tuviera por ahí alguien que me apoyara, también me lanzo a hacerlo. Me llama mucho la atención y yo creo que es uno de los objetivos más grandes que tengo. Pues los que andan ahí en playa, los que andan en playa, que son callaqueros en mar, ya escucharon que le quieren hacer una invitación a Rocío para enseñarnos. Ahí yo también voy. Yo pongo las de harina y los refrescos. Yo pongo camioneta. Y la camioneta. No, excelente. Hay un comentario, fíjate, dice Sergio de la Torre. Exacto. La cosa de pescar con los niños es bonito, pero si realmente lo que quieres es pescar, estresa un poco estarlos cuidando a los niños. De los anzuelos, quitarles las mojarritas para que no se espinen. Dice que le pasó antier. Sí, sí, sí. Ya todos hemos, ya los que hemos ido con niños sabemos cómo es el cuidar a los que nos espinen y demás. Pero son buenas experiencias que hay acá también. Rocío, te hacen una pregunta, Mauricio de BQL. Dice, ¿yendo sola a pescar nunca has corrido peligro? ¿Vas a algún sitio concurrido? Creo importante que estén bien atentas y sepan cuidarse mucho en estos tiempos. En pocas palabras, ¿cómo te proteges, Rocío, cuando vas a pescar? Este, es una muy buena pregunta. Yo he estado acostumbrada a ciertamente estar mucho en contacto con la naturaleza desde que era muy pequeña. Mi papá, tengo como un ejemplo una persona que para mí es muy importante que fue mi papá en mi vida. Lo sigue siendo. Mi papá se metió entre el monte dos días a cazar y no venía. Yo nunca he tenido miedo de andar sola. Tengo una psicología al respecto y siempre les digo que todos nos vamos a morir donde debemos. Yo no puedo vivir con miedo pensando que no voy a salir porque qué tal si me pasa algo. Sí, o sea, traigo lo básico, un cuchillo, cuerdas, una navaja táctica. Mi perra cuando ponía pues me acompañaba y otro juguetito a veces se puede traer por ahí. No les puedo especificar qué, pero hay veces. Este, no, así, gas pimienta. Vamos a decir que es gas pimienta. Sí, supongamos que es gas pimienta. Para decirlo bonito, por ejemplo. Yo sé que el estado en el que vivimos es inseguro, pero no puedo confinarme a estar esperando que nada pase o estar viviendo con miedo. Tengo que, tengo que darle. Tengo que vivir, tengo que salir adelante. En cualquier lugar en donde estés, acostada en la cama de tu casa te puedes caer y te puede pasar algo malo. Entonces, yo no puedo vivir esperando que, pues, que las cosas mejoren. Tengo que ir. Es correcto. Y fíjate, me identifico mucho contigo. Me impresiona porque te oigo y haz de cuenta que estoy escuchándome a mí, te lo juro, en todo, ¿no? En las cuestiones de tu papá, lo que representaba tu papá, cómo tienes que agarrar valor para enfrentar las cosas. En algunos programas yo he tenido la oportunidad. Oscar, que me conoce de muchos años, somos muy amigos, he platicado mucho de las presiones que se viven. Deja tú si los estados son seguros o inseguros. También lo que se sufre como pescadora, ¿no? O sea, no todos te ven igual. A veces sí hay personas muy alcoholizadas cerca. O sea, como dice Mauricio, los peligros que se corren como mujeres sí son bastantes. Y la verdad que para mí eres una mujer admirable. O sea, todavía no te escucho todo lo demás, pero admiro bastante lo que me estás diciendo. Me siento muy identificada. Yo también en esa área de, dices, oye, ¿cómo voy a ir sola? Híjole. Ahorita, pues, gracias a Dios ya no voy sola. Ya tengo a mi novio. Pensé que me lleva y me trae. Entonces ya no tengo problema por ese lado. Pero en su momento, aunque yo estaba sola, me acoplaba con amigos, ¿no? Que yo sentía muy cercanos en ese momento. Y, pues, eran para mí como que mis protectores porque, pues, yo soy bien miedosa. Y aún así, siempre salía una u otra cosa, ¿no? Y la verdad verte a ti que dices, no, yo sí voy sola y todo. Y me da el coraje de decir, oye, yo también debí de haber hecho eso. No lo hice en su momento. Pero admirable, de verdad, ¿eh? Te admiro. Ya tienes una fan de este lado. Muchas gracias por dos. Muchas gracias. Otra situación por la que voy sola y me van a dar la razón es porque no tengo muchos amigos que pesquen. Algunos viven lejos y no están cerca. Entonces, si llevo a alguien nuevo, normalmente me pierden los señuelos, las plomadas, los anzuelos. Le cala el sol, se quiere regresar. Le pican los zancudos, se quiere regresar. Y yo quiero llegar a la hora que yo quiero, venirme a la hora que yo quiero. Y, pues, a veces no es posible. Entonces, prefiero ir sola para no batallar con personas. Es correcto. Esa también es una razón. Fíjate, yo, bueno, yo nomás así con Rocío, nunca hemos cruzado palabras. Así que nomás en estos dos días, tres días, hemos medio platicado más. Y yo, cuando llegamos a cruzar palabras, yo hasta a Rocío sí le decía, es que tu personalidad es totalmente diferente a otras personas. Y veo las fotos y ahí va, o sea, caminando así como, no sé, en tu rancho y veo las fotos y, pues, pescando. O sea, así que una guerrera. Gracias. Y, pues, la verdad, no es muy común eso, pues. Hay, sí, hay, bueno, bueno, por ejemplo, esta Diana, Diana Ibarra, sí se va sola a pescar. Pero, pues, son pocas, o sea, son pocas las que realmente dicen, esto me gusta, voy a irme a pescar, o voy a irme a cazar, o X cosa. Este, de mi casa soy la única que pesca. Adoro a mis hermanos, pero al principio sufrí mucho bullying. Pero son cosas que todo, ¿no? Todavía me sigo parando en una playa y hay gente cerca pescando y así como, o sea, cree que va a sacar algo. Y cuando empiezo, a veces se acercan, oiga, ¿qué está haciendo? No, pues esto y esto. ¿Qué le está poniendo? No, pues esto. O les doy algún pequeño tip de algo que sé, o de plano me piden los pescados. Oiga, me lo puedo llevar, usted lo está regresando. Pues bueno, tenga, o sea, si no hay vida, tenga. Oiga, hasta los bagres se llevan. Y terminan ahí de amigos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una vez, de hecho, tenía yo la camioneta prendida y estaba escuchando música. Tengo una exquisita afición por los corridos. Este, y estaba escuchando música. Y se me olvidó darle marcha y se me acabó la pila. Y unas personas que estaban ahí pescando, se me descargó la batería. Unas personas que estaban ahí pescando me prestaron, me dieron carga y fue como pude regresar a mi trabajo. Porque lo único que me preocupaba es que tenía que volver a entrar a la guardia al hospital y cómo iba a regresar si la camioneta no prendía. Y estaba como a 50 kilómetros de carretera de donde tenía que regresar a trabajar. No, de sí. ¿Sirve hacer amigos en la pesca? Claro que sí. Sí, te deja dos, tres amigos que valen la pena. La verdad, y que sí te cuidan. O sea, sí, sí es bien diferente. Aquí hay una, dice, Sonia Wong, no podemos vivir con miedo, pero tampoco sin él. Lamentablemente la situación en la que vivimos está cañón. Y sí debemos estar siempre precavidas y atentas. Yo cargo gas pimienta y el que da toques de venta con Oscar Wong que encampezca. Sí, lo tenemos. Sí, es la promoción también, se dice por ahí. Dice Mari que ella lleva los refrescos también para las... Saludos, tiempo de pesca. Dice, ¿cómo van a aprender los niños y tomarle amor a la pesca? ¿Alguien los tiene que enseñar y qué mejor sus papás? Dice Charis Gómez. Sí, es correcto. Es correcto. La verdad es que sí, a veces nosotros somos los que vamos a enseñar las siguientes generaciones. Nosotros somos los que vamos a aprovechar a esas siguientes generaciones y a jalarlos, ¿verdad? Pero también a veces nosotros necesitamos ir aparte para disfrutar un poquito nosotros de esa parte. De no estar ahí nosotros desenganchando y enseñando todo el tiempo. Entonces, pero sí, la verdad, sí, también. Saludos a Luis Osuna. Eh, mi cepillo, ¿qué onda? ¿Cómo está mi partner? Y mi prostat de acá de pesca. Saludos. Fíjate, eso es algo que me da risa en la tienda cuando van clientes. Yo con el cliente eso soy muy sincero. Y le digo, ¿van a ir con niños? No, pues que sí. Tú lo vas a pescar. O sea, ya se me enredó, y cámbiame el anzuelo, y no sé, hazme el nudo, y pásame el refresco, y pásame las pampillas. O sea, tú vas a estar... Tengo hambre, tengo calor. Ajá. Pero es parte de la experiencia. Ajá, es parte de... y ahí es donde les comento mucho. Ya si tu hijo en esa salida ya aprende bien a tirar y eso, tú hasta la siguiente salida ya vas a poder tirar. Sí, es parte del show. Y mira, también para eso, de los niños, ya últimamente yo he visto más ese tipo de post, ya se están haciendo torneos para niños. Aprovecho y le doy publicidad al rancho El Rodeo. Va a estar el 27 y 28, van a estar acampando ahí los niños, y ahí en el rancho va a haber un torneo, van a ser dos categorías, de 5 a 9 años, y de 10 a 15 años. Entonces, si quieren más información, aquí en De Pesca se los damos, o directo en las plataformas de Rancho El Rodeo, acá está en Terán, Nuevo León. Así es. Aprovechando, disculpen mi corte de publicitario. El comercial. El comercial. Claro, está súper bien. Siguiente pregunta, entonces. Pregunta. Ok. Bueno. Pues... Dale, Oscar. Ahora sí que, como doctora, ¿cómo ves? O sea, claro, la pesca, pues, tiene sus riesgos. Tú, ¿cómo? O sea, ¿qué tan riesgoso tú? ¿Cómo ves la pesca? Pues, dependiendo del tipo de pesca, en el mar, pues, hay algunos riesgos. Puede ser, no sé, cuando hay aguamalas, o cuando hay el dragón este azulito que sale. Algún vídeo en la playa, algún vídeo en la playa, si no traes el calzado adecuado, los anzuelos definitivamente son la constante. Yo, cuando llevo a mis hijos les pongo gogles. Porque, de todos lados, pues, les puedes quitar un anzuelo, pero del ojo sí, ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, sí, ahí sí con gogles y como uno por allá y el otro por acá, de manera de que no vayan a agacharse entre ellos mismos con las varas. O si estamos en muelle, pues, uno y luego el otro. Sí, tomo, sí, sí, exagero un poquito en las precauciones con ellos. En la presa, pues, específicamente hay otros tipos de reptiles. En la Vicente Guerrero hay cocodrilos. Y, pues, hay cascabel. Alguna vez llegué a ver una víbora de coral o una coralillo. Y, sí, hay que, las personas que acuden a pescar ese tipo de lugares, sí tienen que tener alguna noción de la fauna que potencialmente se podría, podría representar un peligro para las personas que andamos por ahí. Y, qué hacer en caso de, y en mi caso que yo acudo sola, pues, sí, a veces le comparto la ubicación a algún conocido, pues, personas en las que yo sé que de pronto, en una urgencia podrían acudir. A familiar, a mis familiares, y, pues, siempre, o sea, poniendo tu propia integridad física y la de tu familia como una prioridad. O sea, no, si los niños no saben nadar, pues, no dejarlos entrar al agua, o ponernos siempre chalecos salvavidas, flotadores, calzado adecuado, bloqueador solar muy importante. La radiación solar está mal, aparte que nos produce arrugas. También nos puede causar cáncer, y la gorra es muy importante. Los equipos de protección para la cara, no quiero decir la marca, porque no nos está pagando patrocinio. Cuando nos paguen, ya lo desvimos. Y guantes, hay que llevar todo lo relacionado con un kit de primeros auxilios, aunque sea un poquito ausero o corto, es muy importante. Yo siempre lo cargo en mi mochila. Las personas que tienen acceso a los vecinos del norte pueden acudir ahí a las tiendas de pesca, o no sé si ustedes manejan su tienda. Son pequeñas bolsitas que flotan con parches, pomada para las picaduras, algunas curitas, unas tijeras especiales, unas pinzas para sacar anzuelos. Sí, es muy importante. Fíjate que la mayoría de nosotros, Rocío, nos vamos nada más por las pinzas de cortar anzuelos. Pero fíjate, tomando en cuenta una cápsula de seguridad, sí, cápsula de seguridad. Tú, Rocío, como médico especialista, obviamente, y pescadora, y que has enfrentado todo lo que nos estás comentando ahorita, en esta cápsula de seguridad, ¿qué nos podrías decir? Con un orden. Lo más importante que debemos de cargar como pescadores. Lo más importante que tú dices, a fuerzas tienes que tener esto. Porque, de verdad, esto te va a salvar de algo más grave, porque aunque todos nos vemos bien valientes y no, no nos va a pasar nada, cuando nos pasa, nos quedamos todos en blanco y decimos, oye, nunca nadie nos dijo. Entonces, hay que dejar esta cápsula de seguridad que tú, Rocío, como médico, nos dices, ¿qué es para ti lo más importante que hayamos de traer como pescadores? Pues, unas pinzas para los anzuelos, compresas puede ser, por si, no sé, te cortas con un vidrio y estás sangrando, pues una compresa y una vendita, en lo que llegas a que te atiendan. Yo creo que sería eso. Ya, cosas más específicas, pues sí puedes cargar algunos medicamentos básicos, por decir, por un proceso alérgico, en caso de que te picara un animalito, como el dragón este azul o un aguamala, lo que sería loratadina, cetiricina, cositas así, algo para el dolor. Y una pomadita quizás con medicamento para evitar la inflamación, también sería bueno. Dentro de los accidentes yo pienso que eso es lo más común, ya digo, si hay cosas muy específicas, como vendajes compresivos para un hemorragio y cosas así, pero ya es como medicina más avanzada. No, ya sea, forzosamente se recomienda que vayas con un especialista y el especialista sea el que, el que trate ya ese tipo de, de accidente o de herida, etcétera, ¿verdad? Sí, pero sí, o sea, la protección de los ojos por los anzuelos para mí es fundamental. Están lentas, ponerte lentas. Sí, los lentes o unos gogles, sí, es muy importante, digo, de todos los lugares más va a salir el anzuelo, pero del ojo sí, sería devastador para el ojo, el anzuelo y nadie va a salir bien bravo. Pues, pues, pues casi, casi es perderlo. Sí, sí, no, es perderlo, lo más probable es que lo vas a perder. Ah. Entonces. Y, por ejemplo, Rosy, la parte ahora sí como que, bueno, no sé si tú, estando en tu trabajo en el hospital, te ha llegado algo así como que, no, pues, aquí hay un paciente con un anzuelo enterrado. ¿Te ha tocado algo así o no? Sí, yo estuve varios años de mi vida trabajando en Matamoros, Tamaulipas, en el Hospital General, en el área de urgencias. Como ahí hay personas que se dedican a la pesca como oficio, su forma de ganarse la vida, sí llegaba gente con anzuelo, pero eran los menos. Otra cosa que pasa, por decir, en el caso de la presa Vicente Guerrero, ahí sí hay monte alto en unas secciones, sí te puedes encajar una rama en un ojo, y eso sí lo he visto más común. Van caminando y no se fijan, y la rama, y pues encajan una espina en el ojo. Y también ahí es perderlo. Sí, la protección ocular yo creo que es fundamental. De las principales que debes de cuidar, y fíjate, la mayoría de los pescadores hoy en día ya lo hacemos por la cuestión del sol, porque tú como médico no me dejarás mentir, también los rayos del sol tienden a lastimar mucho nuestros ojos, y la exposición en el agua y demás, pues obviamente te cansa más el ojo y todo. Y la mayoría de los pescadores ya los estamos usando por proteger del sol, sin embargo, la realidad debería de ser por protegerlo de un plomazo, o sea, que nos vaya a caer la plomada o el anzuelo, que pues obviamente ya es más grave, ¿verdad? Sí, sí, la protección para la piel también es muy fundamental. También es muy importante, les digo, cargar algún tipo de ungüento o pomada, que traiga algún medicamento para evitar las alergias. Porque si hay, cuando andas por decir en la presa, pues hay muchos piquetes de insecto, que sí te pueden hacer muy pesado al momento y evitan que disfrutes el hecho de estar ahí. Así es. Rocío, a ver, una pregunta, ahorita que hablamos de esto de los primeros auxilios y demás, ¿considerarías tú que sería importante para nosotros como pescadores, ya sea tomar un curso de primeros auxilios básicos, o tratar de siempre estar con alguien o cerca de alguien que lo haya tomado? O sea, ¿crees que sería importante esa parte? Sí, yo creo que todos los grupos de pesca deberían de tener un doctor por ahí. Alguien que socorra a sus compañeros en una necesidad. Y sí, sería muy bueno tener ciertos tips de primeros auxilios específicos para la pesca, para las actividades al aire libre que se realizan. Oye, ¿qué te parece si luego grabamos unas como cápsulas, Rocío, contigo, donde nos puedes apoyar con cosas básicas para tenerlo nosotros ya? Ahora sí que poder compartir con todos como pescadores esa parte de un curso básico de cómo parar una hemorragia, cómo quitar el anzuelo correctamente. Y eso nos podría ayudar a todos porque es algo que nos enseñaría a muchos que no sabemos hacerlo. O sea, muchos hemos visto que si te entierras el anzuelo lo arrancas y ya, pero a veces no sabes si cruzó una venita, si etc. O sea, ¿pudiéramos hacer estos videos contigo donde nos dieras como unas clínicas de primeros auxilios? Claro, recordemos que el anzuelo trae lo que se conoce como la muerte o una trabita que evita que nosotros lo podemos sacar por donde entró. Entonces, cuando lo enterramos en un brazo, en una pierna, pues hay que darle hacia enfrente, cortar la muerte o la traba y sacarlo. Ahí también ya en ciertas ocasiones hay que verificar ciertas cosas, si el anzuelo no se llevó un vaso o una parte que se pueda desgarrar. Si eso ocurre y no hay un sangrado activo tan importante, sacar el elemento por nosotros mismos no es fundamental. Cúbrelo con una gasa o un trapo limpio y acude a un área de urgencias donde te puedan apoyar. Entonces es importante, yo creo que sí va a ser importante si nos apoyas. Te lo agradeceríamos bastante por hacer esas cápsulas. Excelente, porque sí, la verdad es muy importante y pues qué mejor de un especialista, ¿no? La verdad. Gracias. Sí, no, estoy lista. Ya estoy lista. Ah, qué genial. Ya, ya, es más desde ahorita. No, hay que grabarlas bien con, yo creo que podemos ponerle ejemplos de lo que podemos usar y tener en este tipo de, una cajita como tú decías, como un botiquín especial. Y nosotros también como tiendas decir, oye, ¿tabes qué? Aquí está el botiquín especial para pescadores, ¿verdad? Y poder tenerlo cerca de todos nosotros como pescadores, pues para estar pendientes y conocer, ¿verdad? Que hay accidentes leves y hay accidentes que se pueden considerar ya de mayor gravedad, donde tienen que ser atendidos ya por un especialista directamente. Incluso al momento de destrabar ciertas especies como los bagres que tienen, pues, los espinitos, ¿no? No sé cómo se llama, pero es como un aguijón o una aleta que tiene un pico que sirve como para lesionarse, para que no fácil se los coman. Este, la misma gente a veces los pisa y se los entierra o se las encaja en la mano cuando los está destrabando del anzuelo. Y eso también hay que tener ahí, como los bagres son una especie que normalmente está llena de bacterias, se te puede infectar ahí y aparte es muy doloroso. Por eso les digo, a veces hay que cargar un poquito de medicamento para el dolor. Ya me pasó. O agua limpia en un bote con jabón para hacerte la herida. Es lo mínimo que se requiere. Ya dice que ya le pasó, ya valió. En el mar, bueno, acá no sé cómo allá en Matamoros, pues, pero acá hay unos que le dicen el chihuil, que es como un bagre. Ajá. O agua salada. Igual, no sé, mala suerte. Trae un guante y todo y se me movió el bagre y con la, sí, con el, con el, con la aleta, o sea, con el pico me alcanzó a picar. No, no fue nada grave. Pero sí me quedó el dolor como 45 minutos. Sí, como la puntada. No fuerte, pero ya me imagino otro, otra especie de bagre. Pues yo creo que sí me, eh, 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 hubiera ido peor. Sí, no, eh, a mí gracias a Dios nunca me ha pasado. Incluso los bagres cuando los ganchas te molestas. Dicen, chin, para destrabar, me voy a estar batallando con él. O ya, me voy a poner la carnada, o no sé, si te molestas. A veces cuando hay gente que me los pide, le digo, bueno, pero usted lo destraba, que le cueste. Y nunca me ha pasado tener un accidente con uno de ellos, pero la verdad no lo quiero. La gente que me ha comentado que lo ha tenido, me han dicho que les duele demasiado, que es un dolor bien, bien intenso. A mí no me ha pasado, gracias a Dios, pero espero no me pase. De ahí, eh, otros comentarios. Dice, tiempo de pesca. Te felicito por realizar torneos para niños, es algo que les sirve mucho. No solo en la pesca, sino para la vida, que aprendan a relacionarse con los demás, tener paciencia, así como a tener más tiempo de calidad con sus padres. Eso también tiene, tiene ahí. Patricia Pérez, saludos a los tres, tarde pero sin sueño. Aquí, Patricia Ortega, Sonia Wong, le está preguntando a Sonia que dónde compran los kits de primeros auxilios. Ya le están ahí pasando en Campesca y en Guadalajara, ahí los pueden conseguir. A Campesca también, los vamos a poner a fuerza, porque la verdad es una herramienta muy, muy, ahora sí que va a ser necesaria, ¿verdad? Por todo lo que nos estás platicando. Y muchas veces, como no nos ha pasado, no le damos la importancia. Pero es importante tenerlo, porque si llega ese incidente, ya sabes cómo trabajarlo y ya sabes cómo enfrentarlo. Carolina Hernández, yo cargo uno en mi mini mochila siempre, un botiquín. Saludos, Jesús Zavala. Y aquí hay pesca de Tabasco, saludos a todos. Dice que después, que el piquete de bagre después te da temperatura. ¿Qué tan cierto es? Algunas personas refieren que sí les produce fiebre. ¿Puede ser por las bacterias que tiene el pescado en la piel? Básicamente. Sandra Tamez, saludos. Excelente tema. Sandra, Sandra es de acá, de Montemorelo, de Mujeres Pescadoras también, bien, que ya tienen mucho rato en la pesca y para mi gusto una muy buena pescadora también. Saludos, Sandra. Eliezer Aarón tiene una pregunta, dice, ¿qué recomiendan más, el agua oxigenada o el alcohol para desinfectar? Básicamente, lo más fácil, lo más básico es el agua y jabón. Agua limpia y jabón. ¿Jabón neutro? Agua líquido. Sí, pueden utilizar agua oxigenada o hay otro producto que tampoco puedo mencionar el nombre por el comercial, pero es un líquido transparente que se echa como un alcohol, no arde ni nada, pero se llama líquido de superoxidación. Lo pueden encontrar en cualquier farmacia y es muy bueno para limpiar la piel de bacterias o de que se proliferan una infección, que se haga, que crezca una infección. Dago Luna, saludos. Saludos, Dago. Dago es mi diseñador. Ya se hizo el diseñador de logos y de publicidad y de todo. Ya estamos ahí trabajando con Dago. Te mando un fuerte abrazo, Dago. Bueno, pues bueno, la verdad es que yo desconocía muchas cosas que podías traer dentro de un pequeño botiquín donde pudiera ayudarnos en el momento de la pesca. Hemos oído historias, acá en Nuevo León nos pasó una historia del cuchillazo, que si la picadura de la araña, que si en no sé qué, y las oímos y no las tomamos en cuenta. Sin embargo, pues sí es importante adentrarnos en ese tipo de temas, pues para protección, no solo de nosotros, sino también de los que vienen con nosotros. Porque a lo mejor tres no saben cómo protegerse de, pero si ya con uno que traiga su botiquín y demás, ya estamos del otro lado. Sí, bueno, yo por ejemplo, te voy a ser sincero, yo antes no me ponía lentes, porque no me gustaba, o sea, no me sentía cómodo. Y ya después de unos años dije, no, sí, ya dije, de por sí tengo broncas en los ojos. Ahora más eso, más un curricanazo, un anzuelazo, y más aparte el reflejo del agua, pues sí te ayuda bastante. Sí, es correcto. Sí, así es. Pues bueno, yo ahorita ya nos pusimos en que vamos a hacer algunas cápsulas, donde nos vas a decir, nos vas a apoyar con tu sabiduría y con tu experiencia, tanto como doctora como pescadora, que son las cosas tanto para agua salada y agua dulce, lo básico que vamos a tener. Aquí nos piden que si hacemos un grupo, yo creo que con las cápsulas pudiéramos apoyarnos, y ahí mismo en los grupos estar pasando estas cápsulas que nos van a apoyar a todos de primeros auxilios en la pesca, y va a ser súper enfocado en la pesca, y todos los que tenemos tienda, enfocarnos también un poquito en lo que es el cuidado de los pescadores, ¿no? Porque si le pasa algo a nuestros pescadores, nos quedamos sin clientes, entonces tampoco conviene, ¿verdad? Que suena a broma, pero es muy real, hay que cuidarnos entre todos, y hay que cuidar con los que estamos pescando, y cuidarnos entre todos, porque al final, algo que pensamos muy chiquito, no sabemos cómo va a terminar, y hay que evitarlo. Sí, de hecho una de las cosas que más me gustan de la pesca es la fraternidad que existe entre nosotros. He tenido la oportunidad de acudir a algunos torneos, y todos nos tiramos paro, como decimos por acá, tanto de simplemente como prender el carbón, como cuando se le queda un vehículo a alguien, como cuando se te acabaron tus anzuelos, tus plomadas, tu pedacito de línea, como incluso yo una vez presté mi bocina a alguien que le quería seguir ahí a la fiesta, y se le acabó la pila de la suya, no, usted, y la presté y me la devolvieron en la mañana como si nada, la facilidad que se tiene para hacer amistad. A veces estás por un ladito de alguien ahí asando carne, te pones a platicar y para cuando acuerdas ya compartieron el Facebook, ya se saludan seguido, se invitan a pescar, y gran parte de mis amigos actualmente los obtuve mediante la pesca. Gente que le agradezco mucho tanto la oportunidad de tener su amistad, como los tips que me dieron en su momento para que yo avanzara en la experiencia tan bonita que es la pesca. Fíjate, siendo un paréntesis, regresando tantito, yo comenté ahorita del cuchillazo que hubo hace ya un buen tiempo, hace poco tuvo otro, que esta historia sonó mucho, ahorita nos comenta Davo Luna, Davo Leal, él fue el que le picó la araña, dice que le invitamos a un programa, él lo conoció ese día del cuchillazo, y desde ese día hicieron una amistad muy buena que lleva ya 20 años, estamos hablando de que fue hace ya bastante tiempo, entonces ellos que lo vivieron, yo creo que aunque haya pasado mucho tiempo, siempre es bueno estar precavidos en la pesca, y es lo que acabas de comentar, o sea, la amistad que tú has tenido con esas personas que en algún momento te ayudaron con algo, que en algún momento te sostuvieron de la mano, o te enseñaron poco o mucho, que eso es muy valioso en la pesca, o sea, acá no es mentira, Óscar y yo siempre, oye, ese curricán, ¿cómo lo usas de otra manera? Oye, esta línea, no sé qué, porque todos aprendemos de manera diferente, y el estarnos apoyando, también hace mucho, mucha diferencia con esos amigos que tienes, ¿verdad Óscar? Exactamente, o no, y como dice Rocío, o sea, ya de cualquier cosita, ya casi casi brothers, entonces, sí, o sea, sí, sí, la pesca, o sea, sí, que te acerca mucha gente, es correcto, me imagino que la cacería debe ser algo parecido, yo no caso, no me gusta en lo personal, pues, pero me imagino que es algo medio parecido. Sí, se hace, se hace un muy buen ambiente en ambas actividades, yo hace algún par de años, estuvo el 50 aniversario de la presa Vicente Guerrero, yo fui la única mujer que se inscribió en kayak, y le agradecí mucho a mis amigos Antonio Magdaleno, Guillermo, mis amigos de Reynosa, que fueron los que me enseñaron, y digo, si ellos no me hubieran enseñado, tenido la paciencia, y aparte prestado el kayak, yo no estuviera aquí, este, no anduviera por aquí, fue una experiencia muy bonita, y siempre les voy a estar agradecida por, por el tiempo que se tomaron para enseñarme algo. Eso también te hace grande, Rocío, este, el reconocer quiénes son los que te han apoyado de una u otra manera, y siempre ser agradecido de donde aprende uno, yo en lo principal, la mayoría lo aprendí, pues, de mi papá, muchos otros, gracias a YouTube, yo también por YouTube, Oscar también que me ha apoyado, Juan, el jefe de Oscar, que también, oye, por aquí, por allá, y como tiendas, la verdad es que se ha hecho una amistad muy bonita, ahora en ciertos grupos, donde vemos a mujeres, que ya estamos, el de Fish and Woman, que le mando un saludo a todas las chicas, donde nos escribimos, y, ay, funciona con este anzuelo, esto funciona de esta manera, y cada vez más yo conozco gente que la pesca de una u otra manera, sobre todo mujeres, ahorita que he estado teniendo un poco más de contacto, que la pesca de una u otra manera las está salvando, las está cambiando, las está transformando, y... en todos los aspectos, entonces, ciertamente es padrísimo. Para ya más o menos empezar a cerrar, les recuerdo otra vez que ahorita va a ver la dinámica del Cajut, estén preparados, es necesario tener dos aparatos para poder usar el código QR y poder ingresar a estas preguntas, espero que hayan estado bien atentos, porque son preguntas referentes a Rocío, que fue nuestra invitada del día de hoy, son preguntas sencillas, básicas, y de ahí es donde vamos a agarrar para hacer esta actividad. Esperamos que puedan entrar, va a haber dos lugares, primero y segundo lugar, el... rápido, rápido, les digo. El primer lugar es una caja de Storm, pequeña, aquí la tengo ya también, y unos lentes de sol, precisamente, de lo que estábamos hablando con el tema que traemos, y en segundo lugar una guardada de pesca, y unos lentes igual de sol. Entonces, para que estén bien atentos, participen, y se lleven ahí estos regalitos que les tenemos de parte de Pesca y Campesca juntos, y pues obviamente de más allá de la pesca, como se llama este podcast, donde queremos tratar temas muchísimo más allá de hoy funciona el Florida, el Texas, el Green Pumpkin, el... es hablar temas que ahorita nos comentan, oye, qué buen tema, no tomábamos en cuenta esa parte de la seguridad. Y también va a ser importante ponernos en la seguridad, Rocio, no me dejarás mentir, la seguridad de orilla, kayak y embarcación son diferentes. Entonces va a ser que enfocarnos en la seguridad que deben de tener los pescadores de orilla, los pescadores de kayak y los pescadores de embarcación, y también la diferencia con los pescadores de mar, porque acordamos también que los pescadores de mar, pues trabajan con líneas más gruesas, también con anzuelos mucho más grandes, y el equipo es completamente diferente. Entonces, alguien... ahí conforme vayamos abriendo el campo de estas clínicas pequeñas que vamos a dar de primeros auxilios, yo sé que va a ir saliendo más, porque sí es un tema muy importante y muy interesante. Para ya ir cerrando aquí, esa pregunta se la dejo a Óscar, porque es una pregunta que a Óscar siempre le ha gustado hacerle a las personas, y es la pregunta que yo creo que Óscar se la ha hecho a todo mundo, entonces se la quiero ceder por lo mismo, porque es una muy muy buena pregunta, y se la voy a ceder. El día de hoy se la voy a ceder a Óscar otra vez. Muy bien. Mira, Rocio, por ejemplo, si no te hubiera gustado la pesca, o no estuvieras pescando, ¿qué otro deporte o qué hobby estarías haciendo? Siempre, cuando una persona... es una... le voy a malamente contestar esa pregunta con otra pregunta. Cuando una persona me dice, si no hubiera sido médico, ¿qué hubiera sido médico? Si no me hubiera gustado la pesca, no encuentro otra actividad. Mucha gente me pregunta que si la caza o la pesca son más divertidos o más complejos. Yo les digo que la pesca requiere más técnica e inteligencia que la caza, porque la caza requiere con un solo rifle a lo mejor. Mi papá tenía una máxima que decía que no hay que usar un calibre muy grande, sino saber pegar. En la pesca se requieren líneas distintas, varas distintas, señuelos distintos, plásticos distintos, carnadas, mucha técnica. Hay que tener mucho más colmillos para la pesca que para la caza. Mis respetos para los compañeros cazadores. No me veo haciendo otra actividad. Me gusta mucho la pesca y las actividades al aire libre. No, no se me viene a la cabeza. Me la puso difícil. No se me viene a la cabeza otra cosa que me hubiera gustado. Ahorita estoy queriendo incursionar en el tiro con arco. Ya encontré un mentor porque ahí sí está un poquito más complejo aprender solito. Por lo costoso de las cosas que se requieren. Del equipo. Ajá, del equipo. Tienes que tener cierta fuerza y eso. O sea, hay que calarse porque si no puedes hacer, no sé, un desembolso de dinero grande y resulta que el arco, pues no, no es lo tuyo. Este, pero sí, no me veo haciendo otra actividad que la pesca. Me gusta mucho. No, no, me la puso muy compleja. No, no, no te preocupes. A todas las que le he preguntado, se quedan así como que, híjoles, de veras que. Yo contesto, sería mamá. Bueno, yo tengo dos preguntas rápido. Veo que te gusta más la pesca de mar. Sí. ¿Qué especie es la que más te gusta pescar? Y la otra pregunta sería, ¿qué similitudes encuentras entre ser doctora y la pesca? No me gusta más la pesca de mar. Me gustan las dos iguales. Ah, igual. Yo pensé que era más un poco. Obviamente, en ovina ni gateo. Tengo amigas, las voy a mencionar. Claudia y Lili. Ah, que Claudia sí la... Ajá. Claudia Rivera y Lili, que son maestras para la pesca de ovina. Este, no quiero molestar a nadie, pero yo conozco a los tres vatos que no traen el nivel que traen esas muchachas. Así de fácil. Entonces, este... ¿Te aprendes las seguidas? No, no, la verdad, la verdad. Pero sí me gusta. Tengo ciertas especies que no he desbloqueado. Siempre he querido pescar un catán. No sé cómo le dirán para allá donde esté un angelagarco, un catán. Ajá. Ajá. Y tengo ganas de un marlin también, que ya tengo el cochinito para el marlin. Pero me da... Me gustan ambas pescas. Agua dulce y salada. No me quiero encasillar en una zona. Ok. Porque... Aunque muchos dicen que el que mucho abarca poco aprieta, yo siento que sí podemos ser buenas en las dos. Oye, Rocío, y entonces tu especie favorita, ¿cuál podrías decir que es? Me gustan las que pelean. Los argos pelean bien bonito. Los robalos también. Los macabiles. No, no tengo una favorita la que salga. El único que no le tengo mucha fe es a los bagres. A menos que alguien se los vaya a llevar. No, no soy fan. Pero yo no tengo una especie favorita. Ok. Pero ya más o menos nos mencionas que los que te gustan mucho con los que te gustan, pues es el sargo. Sí. Excelente. No, sí, sí. Es un pececito de pelea, la verdad. Y acá, por ejemplo, ya cerrando, ¿cómo se ve Rocío? Primero en la pesca, porque pues estamos hablando de la pesca. ¿Cómo te ves, Rocío, de aquí a cinco años? Y ¿qué quieres dejar tú? Aquí entramos en la cápsula de cultura, ¿no? O sea, ¿qué te gustaría dejar para la pesca en futuras generaciones? Yo te voy a decir algo. A mí me impacta cómo mencionas que la pesca a ti te ha salvado en la cuestión de un divorcio, de te dio fortaleza. Yo también comenté a mí, en mi caso, me dio fortaleza con la muerte de mi papá y cosas así. Entonces, en cinco años, ¿cómo te ves y qué te ves dejando en este deporte? En cinco años me veo desbloqueando las especies que me faltan, perfeccionando la técnica por, a lo mejor un poco de ego personal, quisiera ganar un torneo. Pero eso es opcional. Una cosa que yo quiero dejarle a la pesca es que no somos más las mujeres ni son más los hombres, que no es una competencia. Alguna vez leí un fragmento de algo que compartió la Chuby Villalba y donde dice que nosotros somos un complemento. Entonces, yo lo que quiero dejar es que podemos hacer la actividad sin que uno sea mejor que otro, compartiendo este bonito deporte que es la pesca. Y sí les pediría mucho a los compañeros que no nos estigmaticen, que no nos hagan bullying, que de pronto nos tengan paciencia y que nos enseñen. Porque yo creo que podemos ser muy buenas compañeras de pesca. Y que no nos tiren el rollo, porque luego hay unos bien intensos que empiezan ahí y dicen, ah, porque es pescador. No, señor, o sea, no, no, no estamos pescando por buscar nada de eso, no me dejarás mentir. Exacto, sí, algunos detalles así he tenido, pero son los menos, espero. Yo creo que todos los hemos tenido. Y que nos traten con respeto y que nos traten como iguales. Claro. Y no, no somos más que ellos, ni ellos más que nosotros, somos un complemento. Y no me dejarás mentir, manejamos una camioneta, podemos también ganchar una lancha, podemos cargar el equipo, una mochila, hacer nudos, usar señuelos, agarrar el pez y llenarnos las manos de las esencias, del olor de pescado y todo, y no, no nos da miedo. Y aún con uñas largas algunas, porque yo traigo las uñas largas y yo con todo y uñas largas no me importa, ya ando. Es correcto, de hecho, con las uñas a veces se detiene mejor el, algunas líneas del reel. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí, no, y al hacer los nudos es más fácil con la uña. Exacto. Sí, dice Dago Luna, en Falcón puedes pescar muy buenos catanes. Ya te dan un tip de a dónde desbloquear esa parte del catán. Esa especie. Sí. Es correcto. Ya estoy lista. Pues bueno, pues mira, ahora sí que cerrando, la verdad es que yo estoy impactada, tengo el gusto de conocerte por redes sociales, no había oído mucho de ti. La verdad que te lo vuelvo a repetir, me dejaste muy impactada, tienes mucho que enseñarnos a muchos en la pesca, tanto hombres como mujeres, las mujeres también tenemos mucha fortaleza en este deporte. Es como cuando las mujeres futbolistas empezaron a demostrar que ellas también podían. Yo creo que en la pesca estamos lográndolo, no solo tú y yo, también hay otras mujeres que también, el club de Fisher Women que está dedicada, se están dedicando a sacar a flote a las mujeres, que se nos dé una oportunidad, porque incluso todavía hay torneos donde no aceptan mujeres. Hay clubs donde dicen, no, mujeres no, o nos hacen mucho a un lado y no toman en cuenta que nosotros también aguantamos las seis horas en el agua y también podemos estar sin comer y aprendemos, ¿no?, de todo. Entonces, me deja muy impactada tu historia, comentabas que tenías dos trabajos, uno era la medicina. Los dos son la medicina, trabajo con las dos instituciones del gobierno diferentes, pero sí, ambos son muy satisfactorios porque puedo ser empática con mi prójimo, ayudar a las personas y aparte me pagan por eso. Sí, tengo una bendición muy grande que es poder dedicarme a lo que toda mi vida he amado, a todo lo que toda mi vida me ha gustado, y sí, son dos trabajos, trabajo de lunes a domingo y todavía me doy tiempo para ir a pescar. No, y te diste el tiempo para estar con nosotros, que la verdad nos dejaste mucho. A mí, por ejemplo, sí me dejaste mucho, me ampliaste completamente la idea de lo que uno como pescador tiene que tener en cuenta para accidentes, incidentes y demás, y tu historia me impacta decir, oye, ¿sabes qué? Somos más, y podemos lograr más, y podemos estar en comunión con los hombres, y pescar con los hombres, y llevarnos bien todos, y apoyarnos, y enseñarnos entre todos, y es algo muy, muy padre. Te felicito, la verdad, increíble. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, no, y yo por eso, en la semana cuando nos canceló un doctor, le dije, le comenté a esta Denise, dice, no, esta chava, mira, es que tiene personalidad, y yo, y te voy sincero, yo apenas sé tu nombre, o sea, yo no sé tu nombre, nomás veía en el Facebook tus fotos, y lo que ponías, y esto, y a mí, y yo te lo dije una vez, dice, tu personalidad se me hace, se me hace muy padre, y fue cuando yo dije, acá con Denise, le dije, hay que invitarla, digo, ella, ella es la buena. Gracias. No, 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 no. Tampoco en mi área, a ella le está tocando en su área, y a ti, Pati, a ti, Rocío, también, dentro de tu área, en la pesca, ¿verdad? Que hacemos cosas diferentes, pero al final, tenemos un enfoque muy similar, y muy impactante, la verdad que creo que fue buena opción, fue buena opción invitarte, qué placer que nos dieras el tiempo, tú acabas de decir que eres una mujer súper ocupada, y la verdad, es un súper honor que nos hayas dado este tiempo, y te lo agradecemos mucho en el alma, que te hayas tomado tiempo para estar con nosotros aquí. No, gracias a ustedes por la oportunidad me gustó mucho es mi primera vez en un pues en un en vivo no soy muy tecnológica no sé cómo se llama esto Ay, nosotros tampoco y les agradezco mucho que me hayan considerado para su espacio No, pues aquí andamos, muchas gracias No, hombre, gracias a ti pues bueno, antes de de despedirnos, ¿qué les parece si entramos con esta dinámica? Vamos a ver si nos funciona les explico súper rápido, todavía no te nos vayas Rocío, para darte la despedida que te mereces si ya tienes el aparato cerca de ti y que te puedas conectar por medio de tu celular, si tienes una computadora ahí puedes conectarte, ahorita te vamos a poner en pantalla el código QR donde vas a poder ingresar este código QR te va a llevar a la página de Cajut, ahí en la página de Cajut, te va a ingresar a esta dinámica que nosotros preparamos para ustedes es donde vamos a tener son siete o ocho preguntas aproximadamente de lo que estuvimos platicando con Rocío este, vamos a ver a ver quién se conecta estamos empezando con con todo esto y nada más lo pongo así dale el acceso porfa para poder entrar ahí está ahí está ahí van a entrar por medio del código QR que ven ahí en su pantalla dice 19 637 en la parte de al lado si está viendo de frente en su mano derecha y ingresen con el código QR no sean malos conéctense o sea apóyenos porque les va a gustar ya a Óscar le hicimos una prueba y a Óscar sí le gustó a mí sí conéctate tú también Óscar entonces Diana ya ok y ahorita ya tenemos a Diana Ibarra ay Diana conéctase a alguien más ándale Mauricio ya también ya tenemos dos les va a gustar les va a gustar a ver ¿quién más se puede conectar? para ver si es cierto que estuvieron bien atentos al programa sí y aunque sean dos o tres con esos trabajamos y con esos les mandamos sus regalos sin problema a ver quién gana esto es de primero y segundo lugar se les van a presentar unas preguntas si no pueden leer el código QR pueden entrar en www.cahut.it se escribe k-a-h-o-o-t punto i y latina t ¿es verdad? sí sí ahí está y les va a pedir un pin de juego el pin de juego el 19-6-3-7 nos vamos a esperar a ver si se conecta alguien más ahí está ya otro mountain snail 34 ahorita nos dice quién es para que no se nos vaya a perder si llega a ganar ajá ya salió Diana ya 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 empezamos esperan el código 19-6-3-7 uy salió Mauricio Mauricio conéctate Mauricio un minutito más a ver si se conecta alguien más en el juego Mauricio conéctate Mauricio ya estabas es más que es verdad es Mau de 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 si si está ahí me están pidiendo el link el link es www.kakut que es k-a-h-o-o-t punto y t nada más nada más ya ya empezamos bueno vamos a dar con los que tenemos ahí bueno con esos tres que tenemos dos a ver quién más se puede conectar uno más dianita porque sale Diana ahí está ya Diana ya ok empezamos con esos te va a desglosar preguntas hay que contestar lo más rápido posible son preguntas de verdadero y falso y son preguntas con cuatro respuestas entonces empezamos va una dos y va a salirte en la pantalla la primer pregunta seguridad en la pesca es el tema quiz como se llaman la invitada del día de hoy Rocío Sánchez Azuara Rocío Durcal Rocío González Colunga o Rocío Vanquels tienen tiempo para contestar ahorita al final nos va a salir ahí te va a ir saliendo quién contestó correcto y quién no siguiente Diana mira Diana ok va en qué trabaja Rocío enfermera medio internista maestra o médico de urgencia ya hay una respuesta vete a ver quién entretenidos es que está padre cuando tú lo jugaste sí estaba padre otra vez Diana mira mira Diana porque dice que si contesta y no sale pero bueno siguiente Rocío es de Nueva York verdadero falso y a Diana Fede López y a Daniel dice acá Dago Luna los comentarios que él es Mountain Snail ok ahí va este de qué ciudad es Rocío Nuevo León México Jalisco o Victoria Tamaulipas parece que el que conteste más rápido es el que te da la opción y te da dando puntajes y todo miren poco a poco vamos a a ver que es que este como es nuevo se van a ir acostumbrando ya poco a poquito y van a ver que ya después nos va a salir muchísimo mejor ahorita se batalla un poquito pero era prueba prueba Dianita va arriba Fede López y Daniel verdadero o falso la especie favorita de Rocío es el sargo verdadero o falso ¿Cuántos años tiene pescando nuestra invitada lo comentó ahí al principio cuánto tiempo tenía ella dos años cuatro años un año o ninguna de las anteriores todos no latinaron como es parte de ya les falló ahí va la siguiente faltan dos nada más ya menos se acaba ¿cuál es el tema principal de esta entrevista? los peces en el agua las lovinas gordas que son hembras verdad seguridad de la pesca o ninguna de las anteriores está infácil y ahora sí última chicos listos los tres que están ahí que ya marcaron que sí no hombre Diana ya ya Diana ya Rocío tiene dos trabajos verdadero o falso hace ratitito lo comentó podio cani en tercer lugar fede lópez y dianita y dianita en primer lugar fede y diana se ponen en contacto conmigo para mandarle sus regalos fede eres de saltillo verdad y dianita pues de de ¿cómo se llama? de allá de Jalisco en primer lugar ya habíamos quedado dianita otra caja más para tu colección ahora que de callaquera es una cajita que te va a servir mucho para paletones chiquitos y medianos y tus lentes de marca berkeley vamos a hablar otra vez al mismo tus lentes de sol berkeley y fede una gorra de pesca y tus lentes de sol también de la marca berkeley pónganse en contacto conmigo a mis redes sociales que aquí se están diciendo que está muy buena la dinámica pero que muchos no pudieron este conectarse y demás ah el de tiempo de pesca sí de saltillo perfecto me pongo en contacto contigo para entregarte este tu regalito y dianita pues ya sé que te lo mando allá con Oscar pues bueno ahora sí para cerrar insisto nuevamente muchas gracias Rocío por haber estado con nosotros por regalarnos de este tiempo creo que desde ahorita estás dejando mucho en la pesca en muchos de nosotros y es admirable tu labor yo te respeto como madre y como pescadora porque yo viví también lo mismo donde tienes dos hijos y dices ay Dios ahora para dónde para dónde doy y ser mamá trabajadora y aparte mamá es pesado es difícil pero nunca imposible y aparte ser pescadora pues también está así como que es algo que admirarse en las mujeres de hoy en día no somos las mujeres que realmente marcamos la diferencia te felicito por esta labor te admiro a tus hijos también y a las personas que te han apoyado que se acerquen más personas a apoyarnos como mujeres en esto de la pesca a Campesca que apoya mucho a las mujeres también allá en Guadalajara está la tienda de pesca obviamente apoyamos a las mujeres también gracias a los que pudieron estar con nosotros ya para la siguiente un poquito ya van a saber cómo van a ser las siguientes dinámicas la verdad sí está muy padre y se trata de que se queden en el programa para que escuchen toda la información tratamos de dar la información lo más importante posible digámoslo de esa manera y también más allá de la pesca que es el principal motivo que tenemos nosotros de este podcast irnos más allá en todos los aspectos y conocer como yo dije en alguna ocasión si no eres famoso a nadie le importa pero a nosotros sí y apoyarnos como siempre y gracias a los que se estuvieron conectando y ponen que si el tercer lugar no ganó nada no nada más traíamos para los dos lugares pero el siguiente sí vamos a tener para los tres lugares y ya vamos a intentar ya saben cómo está la dinámica entonces va a ser muchísimo más fácil para todos ustedes conectarse muchas gracias felicidad por su programa saludos a Oscar Rocío y por supuesto a ti Denisse gracias Fede un fuerte abrazo y bueno Oscar algo que quieras decir no pues muchas gracias a Rocío que aceptó la invitación la verdad como te dije yo dije ella tiene que ser no hay más entonces pero está agradecido de que pasaste aquí aquí con nosotros un buen rato que ahora sí que fuiste la madrina del del concurso entonces pero muy bien y la verdad también lo que yo te quiero comentar este algún tip que ocupes de pesca pues con Denisse conmigo sin problema nos puedes mandar mensajes y una duda si estás en el grupo ¿no? de Fisherwoman le acabo de dar creo que recientemente like a la página ah o sea pero si estás inscrito desconozco cómo se inscriben ah Pati Pati está aquí en el en vivo Pati ya tienes tarea hay que hablar con Rocío que entre al programa tiene mucho que aportar la verdad lo acabamos de ver en el programa incluso Pati nos está diciendo que no nos vayamos que platiquemos más la verdad es que fue una plática muy amena con toda esta información Pati ya trae tarea de localizarte y si quieres ser parte de este grupo te invitamos con todo el gusto la verdad somos creo ya 70, 80 mujeres que estamos ahí pesca de todo hay pesca de mar pesca de orilla de embarcación de esto de lo otro y la verdad es que es de enriquecernos y apoyarnos como mujeres y sobresalir como mujeres como decías tú somos iguales podemos hacerlo igual y de eso se trata realmente la igualdad de demostrar que todos podemos estar en este conjunto de pesca no importa si eres mujer o hombre o como se por la integración y demás o hermanes si no pues les agradezco mucho chavas no se rindan mañana pueden empezar de nuevo es correcto es correcto te agradezco demasiado les agradezco a todos los que estuvieron conectados todos los que nos mandaron saludos si me faltó ahí alguien discúlpenme pero se me van los comentarios y a veces si me da vergüenza como que no volteara a ver a la persona porque pareciera que no estoy poniendo atención pero si si estoy poniendo atención nada más que todavía estamos trabajando con los ingenieros y todo y todo empezando con este proyecto ha sido prueba y error les agradecemos la paciencia que estén con nosotros el apoyo que nos están dando compartan entren a nuestras redes sociales apóyennos estamos como yo estoy como Den Collier o Denise Collier Oscar está como Oscar Wong estamos también como de pesca como campesca Rocío ¿cómo estás tú ahí en redes sociales? tengo un nombre un poquillo complejo dice Oreni es de una película que vi me gustó y dije bueno voy a cambiarme el nombre ¿y de qué es esa película? si se puede saber Golazo pero es Kill Bill ah ok ya muy bueno perfecto bueno pues ya lo saben denle compartir denle aquí me gusta todavía nos pueden dejar comentarios y nosotros seguimos contestándolos o pueden contactar con cualquiera de nosotros es un placer haber estado con ustedes muchísimas gracias por el tiempo Oscar por el tiempo también acá mi ingeniero de sonido al que me regaño por atrás siempre gracias a todos por su apoyo les deseamos que pasen una excelentísima noche no se les olvide seguirnos en redes como ya 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 les pedimos ahí y vamos a estar teniendo contenido y tenemos ya un compromiso con Rocío que nos va a estar apoyando a hacer esas pequeñas clínicas que las vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales para alimentarnos más porque sí es un tema bastante importante y muy 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 interesante ¿algo más que quieran agregar? ya esto es todo bueno así que muchas gracias a Rocío por estar aquí gracias a ustedes y ahí te vamos a mandar gorra a Rocío también ah que padre gracias aprovechamos del patrocinio también sí mejor perfecto sí nos ponemos de acuerdo contigo para eso pues perfecto salimos del aire les agradezco que tengan muy buena noche y vámonos más allá de la pesca cerramos gracias hasta luego no no Bye.